bienvenidos a otra reseña de the rap factor ya sábado madrugar recuerden las madrugas son mía las mañanas son mía de ahí por abajo usted por la mañana siempre chequea este canal que usted va a recibir un buen contenido sobre todo si es amante del rap del hip-hop de la cultura de rap factor con lo que recuerden seguirme en mi instagram les voy a dejar a dejar la dirección aquí abajo también la encuentran en la caja de descripción abajo del vídeo pueden entrar les invito a que vean porque hay varios links donde está además de mi instagram tenemos la dirección de radio calle un urbano un emisor urbana donde hacemos un balance básicamente de todo tocamos música urbana de manera responsable la que está pegada pero también entonces le damos la opción para los amantes del hip-hop a que escuchen su grupo toda esa gente que nosotros estamos hablando desde los aldeanos alcohólicos no rule clan never die estos todos estos artistas los vas a escuchar en radio calle un urbano en nuestra programación y los viernes tenemos el programa de rap factor dos horas conmigo hablando de todo lo que sucede en la escena así que es bien importante me trae este vídeo acuérdense en que habíamos hecho el audio y free de desde cuma en argentina que es una asociación de vídeos es básicamente como si fuera yo lo encuentro como si fuera un mixtape de vídeos y de temas porque los temas también los pueden encontrar en es por ifa y los pueden descargar eso desde cuma reúne un emsi y yo veo coño ahí hay algo nuevo desde cuma u otro oji free que es como se titulan así los pueden buscar bajo oji free y saben que willy debil durísimo yo dije willy debil de un nivel violento cabrón porque uno de mis emsi favoritos en latinoamérica y de repente me encuentro chino chino en si yo el big lo hace maldito aerosol yo recuerdo argentino chino pero digo yo no o sea de repente escucho esto como empieza el big esas voces a mí me son bien conocidas cuando oigo las baterías cuando oigo las baterías y oigo ese sampler dije wow me llevaron nuevamente esto salió como para el 95 94 esto es de das y fex es el sampler micrófono master el big lo produjo y si mobi produce el beat y veo que la variación le hace justicia al beat original cuando veo el emsi de momento no lo conocí dije coño será es nada más y nada menos que chino en si aquel que ganara la batalla bueno compitió en el 2005 y le ganó frescolate frescolate llegó a ir a la batalla de red bull y gana el campeonato de red bull en puerto rico y se hace campeón mundial básicamente gracias por lo menos en argentina a la batalla de red bull y ganarle a chino en sí que frescolate fue quien eliminó a chino luego chino se vengó en el 2006 y elimina frescolate y va a bogotá y ahí es donde yo lo conozco a él vamos a escuchar este hoy y frío porque este hoy y fría a mí me dejó perpleo está durísimo todos esos amantes de la música de los 90 de ese buen bumba del hit squad es verdaderamente duro lo que lo que saben de la boca saben de lo que estoy hablando y lo vemos sentándose para la que chino rompe la pista básicamente esta pista que es de como dije antes maldito aerosol pero que es básicamente ilustrativa no es es como yo lo vi como estar montado junto a das y fex cantando con ellos en la pista de isimo b sin faltar el respeto a maldito aerosol porque hizo un trabajo cabrón en la pista de verdad que la agendió en dos partes pero le cayó bien a chino y chinos entonces se entra en el mismo flow ese de los 94 92 93 de grupos como das y fex fushnickers o sea se monta en ese trabalengua tiquiri 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 entonces empieza a cantar y guau rompe la pista pero la rompió en mil pedazos verdaderamente este es y hoy voy a traer dos videos porque este es el primero los dos son de Argentina hoy le quiero dedicar el segmento a Argentina entre el old school y el new school y ciertamente Chino es uno de los MC's que debe de guardar a Chino, Argentina y todos estos nuevos muchachos nuevos deben de tenerlo en un escalafón porque si hay alguien que de verdad ha dado lucha, batalla por el G-Papa argentino es este maestro que está aquí y lo interesante es que lo tengo ya mismo porque le voy a presentar un frecuento de la entrevista que le hiciéramos en el 2006 a este señor yo me lo encontré de nuevo y yo wow, lo voy a buscar por Instagram estos días para hablar con él y chelchear con él un rato y hablar mierda un poco porque de verdad que este es uno de los pilares y de los gentes más importantes si hay una movida grande en Argentina de freestyle se la deben a Chino MC a gente como Frescolate esas gentes son los que tienen que estar ahí en ese nicho esas gentes son los que tienen que estar que ser como si fueran intocables esos son los papás de hoy en día todos estos MC que han salido de batalla desde Duki todos ellos deberían de darle merez tenerlos ahí arriba coño estos son los los que nos hicieron llegar a lo que somos hoy a donde estamos hoy gracias al freestyle de Argentina que siempre ha sido uno muy bueno y uno clase A siempre han estado ahí son unos duros vamos a seguir escuchando a Chino que duro está realizo esas campanas y ese vibe que hicimos bien ese beat de maldito aerosol que duro God bless a Chino a Death de Kuma a toda esta gente que están haciendo oye les recomiendo de verdad que vayan y vean y vean los OG Free de Death de Kuma lo pone así mismo en YouTube OG Free O-G-S y pone Free de Libre y le van a aparecer por lo menos creo que son cuatro ya que hay así que verdaderamente bien 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 interesante esto 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 me dejó a mi perplejo y como dije yo decía coño será Chino el que yo conocí en el 2006 en Bogotá en la final yo fui juez de la final de Red Bull ayudaba como le dije antes en otros videos anteriores y en mi presentación de mi video presentándome a ustedes pues básicamente les explicaba de que yo había estado en la batalla de Red Bull lo ayudé a organizar lo que eran las batallas de Red Bull entonces cuando yo llego a Puerto Rico pues yo me llevé mi cámara pegué a grabar porque yo quería grabar todas las incidencias yo tengo otro canal que está cerrado pero mantengo los videos ahí y puedo sacarlos todo depende del responde ustedes para que vean cómo era la movida de las batallas en el 2006 las entrevistas que se le hicieron a estos MC que fueron en el 2006 ahí estaba Biancucci que es otro otro caballo definitivamente Tequán ese mismo que se tiró con Residente que verdaderamente es un gran hermano y Chino también está ahí entonces pues a Chino básicamente lo entrevisté en unos videos que dice conoce a los gallos y entrevista a todos los gallos y demás y aquí tenemos la entrevista de Chino para que más o menos lo vean bueno y estamos con nada más y nada menos que de Argentina subterráneos Chino MC uno de los básicamente el que ganó Argentina subterráneos son un movimiento grande de MC este año un truque había violento y Chino tratando de arrebatárselo para que se quede en Argentina pero bien Argentina ojalá ese es lo mejor hay muchos que son muy buenos hoy va a estar muy buena la noche que tú crees comparándola básicamente con la competencia en la cual estuviste nacionalmente como ves el calibre la talla y la cría muy bueno acá es muy bueno va a ser totalmente otro tipo de cosas acá es más latino es más bueno y ahí él sigue hablando y relatando nosotros hicimos un par de cortes y demás lo hicimos tipo documental bien sabroso ahora ahí tenían a Chino verdaderamente una experiencia de las que de las que yo digo que con esas son las que uno se va cuando uno le toque la calaca de arrancar de este mundo pero no solo tuve el placer de 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 compartir con él sino otros MCs otros países a los cuales he viajado gracias al rap gracias a mis conocimientos a mi experiencia y sobre todo gracias a la gente que ha confiado en mí para relevar esa responsabilidad y ese trabajo y a ustedes que están viendo este canal que es el más bravo te lo digo de verdad sin hablar mierda suscríbete ya tú sabes dale a las notificaciones para que te llegue todo todo lo que hacemos en este canal te va a llegar gracias a esas notificaciones y a suscribirte y bien importante deja tu comentario es importante que ustedes interactúen yo respondo yo si usted me cita a mí directamente mera que tú crees hay personas ya que me han hecho preguntas me han abordado de ciertas cosas ciertas opiniones y yo tranquilamente me siento feliz y yo respondo y si me tiran por instagram pues obviamente también respondo así que agrégame lowqueuegram en instagram ahí me encuentras así que ya mismo vengo con otra videoreacción de argentina ahora la era como diríamos más moderna los que están hoy en día los que tienen hambre que están duros también así que vengo ya mismo con eso lowqueue así que nos vemos en breve se me cuida mi gente y como siempre buen fin de semana ya es sábado tempranito de madrugada así que nos vemos ya mismo